Tonto, estúpido, mamahuevo, tu mamá es hombre, te pintan las uñas. ¿Me lo estás diciendo a mí o qué va a andar bien? Ah, no, 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 son comentarios haters que me pone la gente, pero o sea, ya estoy acostumbrado, pues. Pero mira, ahora que lo pienso, ¿verdad que nunca les has dicho nada a los haters? Jamás, pero las ganas nunca me han faltado. Espérate que hay medio curiosidad, ¿qué quisieras decirle? ¿Te parece si lo hago en una canción? A ver, mira, voy a dejar el teléfono por aquí incluso y quiero escuchar qué le quisiera decir. Si eres un hater, lo primero que te digo es que perderás el tiempo si tú te metes conmigo. Yo no te odio, pero no eres mi amigo, así que lo mejor será que siga recto tu camino. Criticas todo, mucho veneno tiras, veo que la vida ajena te parece entretenida. Eso me indica que no tienes una vida porque estás perdiendo el tiempo comentando tonterías. Existe el bien y también existe el mal, para mí tú representas a la negatividad. Y como dice la creencia del yin yang, debe haber un equilibrio universal. Te hizo falta evolución porque actúas como un ciño y es que tu comportamiento no tiene ningún sentido. Aunque un mono creo que razonaría y al no conseguir lo que busca se retiraría. La envidia te corroe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata. No te prestaré atención, no, porque no me entenderías nunca una explicación. La envidia te corroe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata. Eres un cero a la izquierda, 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 y tus comentarios yo los mando a la mierda. Si eres un hater, dime lo que se siente cuando tus argumentos los ignora tanta gente. Claro, si es que a lo que dices podría llamarsele argumento, yo le llamaría excremento. Diarrea mental, vomito cerebral, hablar por hablar sin antes reflexionar. Te prestaría atención si criticaras en buen plan, pero el odio y la envidia muy dentro de ti están. El olor de tu frustración logro percibir, el aroma del fracaso va saliendo de ti. Y no es que yo me crea más que tú nada de eso, pero no ando insultando solo porque no progreso. Mi gente me dirá que no te dé ni una pizca de importancia, porque ya conocen tu ignorancia. Esta canción es para que sea evidente que tu forma de actuar no es muy inteligente. La envidia te corroe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata. No te prestaré atención, no, porque no me entenderías nunca una explicación. La envidia te corroe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata. Eres un cero a la izquierda, 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 y tus comentarios yo los mando a la mierda. Sé que no te caigo bien, tú tampoco me agradas, pero mientras tú te frustras, mi mente está relajada. Parece ser que atención es lo que necesitas, y por eso con cualquier persona vas y te desquitas. Chillas y te quejas siempre como una rata, y andas por el internet hablando solo caca. Cada comentario que te escribes criticando, es más ignorado que ese anuncio que en la tele está pasando. Así que no te esfuerces, igual tu comentario es porquería, desde antes que lo pienses debes buscar algo que hacer. Para que te entretengas te recomiendo leer, así de paso mejoras tu ortografía. Para que al menos aprendas a escribir correctamente groserías. Te lo digo sinceramente, que lástima que tengas tanta caca en la mente. La envidia te corroe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata. No te prestaré atención, no, porque no me entenderías nunca una explicación. La envidia te corroe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata. Eres un cero a la izquierda, 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 y tus comentarios yo los mato a la mierda. La envidia te corroe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata. No te prestaré atención, no, porque no me entenderías nunca una explicación. La envidia te corroe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata. Eres un cero a la izquierda Izquierda, izquierda Y tus comentarios yo los mando a la mierda Yo los mando a la mierda Van bien Fabricando sentimientos Con Fernan Tu jubilado favorito Si un alguien te acujera le darías evidencia De que en la tierra no hay tan inteligencia ¡Suscríbete al canal!